El nuevo Skoda Karok ya tiene fecha de aterrizaje en nuestro país. Las primeras unidades del hermano pequeño del Kodiak llegarán a España el próximo mes de diciembre. Este SUV se podrá adquirir con tracción 4x4 y con cambio automático DSG o manual. En cuanto a su equipamiento interior, destaca el cuadro de instrumentos digital. Y con un menor tamaño se presenta el SEAT Arona. El SUV urbano de la marca española comparte plataforma con el Ibiza y contará con numerosas opciones de personalización. Un modelo llamativo y muy esperado que pronto podréis ver en centímetros cúbicos. Madrid acogió la fiesta de presentación del Volkswagen T-Rock. Este acto tuvo como invitada de lujo a Linda Morselli. La modelo italiana, actual novia de Fernando Alonso, fue elegida para ser la madrina de este evento inaugural. Los asistentes pudieron disfrutar de numerosas actividades. Carlos Sainz ya está listo para disputar una nueva prueba del Dakar. El equipo Peugeot y el 3008 DKR Maxi, tras completar el último test en Marruecos, esperan el inicio de la que está catalogada como una de las pruebas más duras del mundo. Además, esta edición llega con el aliciente de ser el último Dakar que disputará la marca francesa. La conocida fábrica de coches de juguete Hot Wheels tendrá un nuevo miembro en su familia, pero esta vez a tamaño real. Hot Wheels Edition, así se llama la especial línea que Chevrolet ha creado para el Camaro, y así rememorar el 50 aniversario de esta icónica firma. BMW ha emprendido una iniciativa para concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de las energías renovables. A lo largo de este otoño, la firma Bávara organizará obras de teatro para diferentes colegios, donde se enseñará la importancia de la conducción responsable y la movilidad sostenible a niños de entre 7 y 11 años. Y en el Campeonato de España de Rallys de Asfalto continúa la racha de Iván Ares. El gallego, a los mandos del Hyundai i20, consiguió su quinto triunfo consecutivo de la temporada en la cita disputada en la Nucía. En el pódium le acompañaron el Renault Clio de Miguel Fuster en la segunda posición, y en la tercera, Borca Anchustegui con el Suzuki Swift. Con respecto a los vehículos de dos ruedas motrices, Javier Pardo y su Peugeot 208 fueron los más rápidos. En la Dacia Sandero Cup, en la primera posición, fue para Don Pérez Bojón.